Gracias compañeras en los estudios de Noticieros hoy mismo, ubicado desde SENAOS COPECO me acompaña el pronosticador de turno Luis Fonseca, si nos da a conocer las condiciones climáticas para las próximas horas. Gracias, bien lo que se esperan son lluvias, esto debido a la influencia de una onda tropical, esta onda tropical como pueden ver en pantalla se ubica aquí ingresando por la región oriental, esta estará produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en la mayoría de regiones del país. Importante, ¿cuáles serán los sectores donde más presencia de precipitaciones se van a lograr ver? Bueno, ya que los montos no son tan significativos, no hay una región en donde se produzcan lluvias más fuertes, estas lluvias serán nada más débiles a moderadas y también acompañadas de tormentas eléctricas. ¿Cuáles serán esas temperaturas que estarían dejando estas precipitaciones? Bueno, esto va variando, ¿verdad? Debido a la nubosidad, pero sí se espera una leve disminución en lo que son las temperaturas máximas debido a la influencia de esta onda tropical. Bueno, muchas gracias a Luis Fonseca, pronosticador de turno de SENAOS COPECO por esta información, donde una onda tropical estaría dejando algunas precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Compañeros, con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios de noticieros hoy mismo.